Hola a todos, bienvenidos a Fantasy Tower, segundo video de Universe of Beyond. Esta vez vamos a abrir Tarned Swarm. Vamos a hacer un vistazo a todas las cartas únicas y a las que son reprims, pues las vamos a brincar porque no tengo voz para tanto. Ay, perdón. Cada baraja trae una deckbox que se arma. Que sería esta. Ahí está. Y vienen los colores de su monito, el comando de la portada y ya tenemos su cajita. Y adicionalmente viene aquí un contador de vidas de 40 vidas. Una cosa de cómo jugar tu baraja. Que vamos a poner aquí adentro. Porque, insisto, estas barajas no son de la tienda, no las presté un cliente para hacer los unboxings. Y no vendemos singles. Si vendemos barajas, nos pueden mandar mensaje por Facebook. En el canal de YouTube, pueden picarle al simbolito de Facebook y los mandan a nuestro Facebook. Entonces vamos a abrir Tarned Swarm. A ver, si vieron el video anterior, si no lo vieron, se los recomiendo. De Swarm Lord. 5 a 5 por 6. Esta cuestión del campo de batalla con dos contadores más uno más uno por cada vez que lo has castellado de tu command zone. Este juego. Y cuando una criatura que controles con un contador se muere, robas cartita. Entonces, Swarm Lord. Bueno. Magus, Luka, Kane. Este, un uno por cuatro. Al principio del combate de tu turno, le pones un contador más uno más uno a la captura objetivo. Lo giras, añades dos incolores. Y cuando tu siguiente... Cuando tú después castees un spell con X en su maná para pagar un costo o activar una habilidad con X en su costo de activación este turno, copias ese spell o habilidad. Puedes escoger un nuevo objetivo para la copia. Según yo, está mal escrito. O yo no sé inglés. No sé. Lo averiguaremos. Genstealer Locus. 3-3 por 4. 4-4 cuando una criatura que te ataque a ti, gana menos uno menos uno hasta el final de turno. Cuando una criatura ataque a uno de tus oponentes, gana menos cero más uno hasta el final de turno. Ok. O sea, esta deck es más como de cotorrer con tus amiguitos y que todos ganen cosas. Accolade Hybrids. 2-2 por 3. Cuando esta cosa ataca, destruyes hasta un artefacto objetivo. Si el artefacto destruido de esta manera... Ok. Si sí se destruye el artefacto, su controlador roba una carta. Ok. Los warnings de esta expansión. ¿Por qué? Operant. 0-0 por 2 y X. Tiene Ravenous. Cuando esta criatura en el campo de batalla, con X contras no somos una energía, donde X es 5. Si X es 5 o más, robas una carta cuando entra. Trampull. Y cuando esta cosa hace daño en combate a un jugador, destruyes un artefacto o engañamiento objetivo que ese jugador controla. Ok. Pure Strength Gen Stealer. 1-1 por 3. Cuando entra en el campo de batalla, con dos contras no somos uno en él. Cuando esta cosa ataca, le puedes remover un cartón más uno más uno. Si lo haces, buscas en tu deck por una tira básica, la pones en el campo de batalla girada y barajas. Gran carta. Tyranid Invasion. Pones un número de 3-3, Tyrannid Warrior, con Trampull, igual al número de oponentes que tienes. Ah, ok. 9-9 en valor por 4 monás. Si, por favor. Trigon Prime. Cuando Trigon Prime ataca... Perdón, 4-4 por 4. Cuando ataca, le pones un contador más uno más uno en él. Y un contador más uno más uno en hasta otra criatura atacante. Y esa criatura no puede ser bloqueada este turno. Grande por uno contra uno. Venom Troop. 2-2 por 3. Flying Dead Touch Heads Troop. Muy bien. De todos. Goliath Truck. Vehículo, 4-4 por 4. Cuando esta cosa ataca, le pones dos contadores más uno más uno a otra criatura atacante. Tiene crew de todos. Ether Eyes. Reimpresión. Inspiring Call. Reimpresión. Bread for the Hunt. Encantamiento. Cuando una criatura que controlas con un contador más uno en él ya está daño de combate al jugador. Puedes robar una carta. No sé si esto es una impresión. Yo creo que sí. Ah, no sabía. Muy bien. Holbridge. Reimpresión. Herald Horn. Qué bonito ahorita. Reimpresión. Sol Ring. Con un arte diferente al Sol Ring anterior. Ash Barrens. Otra vez no quepo. Qué una. Son muchas cartas. Ah, la, la. Qué gran producto. Nunca debió existir, pero qué gran producto. Este, Frontier. V-Black. V-Black. Unclaimed Territory. Cultivate. Explore. Farseek. Harrow. New Horizons. Overgrowth. Ramp and Growth. Ya tiene todos los spells para romper este deck. Casi todos. Arkane Signet con otro arte. También diferente al anterior. Cave of Temptation. Command Tower. Con arte de los tiranidos. Evolving Wilds. Este sí es el mismo arte. Genestealer Patriarch. 4. 4 por 5. Cuando esta cosa ataca, le pones un Infection Counter a una criatura que el jugador defensor controle. Cuando una criatura con un Infection Counter se muere, creas un token que es copia de esa criatura. Excepto que es un tiranido en adición a sus otros tipos. Está bien chido. Exocrine. Este 2 por 3 y X. Tiene Revenance. O sea que entra con X en este control de más uno más uno. Y si son 5 más ropa de carta. Y cuando entra con la batalla, le hace X daños a cada jugador y cada otra criatura. Ok. O sea, si haces maniín infinito, ganas el juego. Muy bien. Como tiene que ser. The Red Terror. 4 por 3 por 4. Cuando una fuente roja que controles le hace daño a uno o más permanentes. Y o jugadores, le pones un contador más uno más uno a esta cosa. Ok. Y el legendario. Puede ser útil. Screamer Killer. 5 por 5. Trampo. Cuando casteas una criatura, una especie de criatura con un mana value 5 mayor. Esta cosa le hace 5 años a cualquier objetivo. Ok. Vamos a boncear monos, cesear maniín infinito y ganar el juego desde ahí. Biofagus. 1 a 3 por 2. Lo giras. Añades un mana de cualquier color. Si esa mana va a ser gastada en castellar una especie de criatura. Esa criatura entra en el campo de batalla con un contador más uno más uno adicional. Gran carta. Bon Sabres. Equipo. 3 manas. Cuando la criatura equipada ataca, le pones 4 contadores más uno más uno a ella. Equipar cuesta 3. Muy bien. Brutelords. 3 3 por 4 y X. Tienes ravenas. Y cuando esta cosa entra en el campo de batalla, distribuyes X contadores más uno más uno entre cualquier número de otras criaturas que controlas. O sea, lo preparas. Clamabus. 3 3 por 5. Cada criatura que controlas, gana un contador más uno más uno por cada contador más uno más uno en ella. Ok. Finish it. Finish it si pudiste armar tu set up. Haru Specs. 2 2 por 4. Cuando otra criatura se muere, le pones un contador más uno más uno a esta cosa. Lo giras, remueves X contadores en esta cosa y añades X manas de un color. Hierophant Bio Titan. 12 12 por 12. Como costo adicional para castellar este spell, puedes remover cualquier número de contadores más uno más uno de entre las criaturas que controlas. Este spell cuesta dos menos por cada contador removido de esta manera. Tiene Villelands Ridge Guard 2. O sea, puede costar dos verdes. Es un 12-12 que tiene Villelands Ridge Guard 2. Y no puede ser bloqueado por criaturas con poder 2 o menos. Sí, está bien bueno. Hormagaunt Horde. 1 1 por 1 y X. Revenous. Cuando una tierra entra al campo de batalla bajo tu control, puedes pagar 3. Si lo haces, regresas esta cosa de tu cementerio a tu mano. Recursión para Lady. Sí, por favor. Lictor. 3 3 por 4. Flash. Cuando entra al campo de batalla, si una criatura entró al campo de batalla bajo el control de un oponente este turno, pones un tiranido 3 3 con token. Con token. Con trample. Es un token. Sí. Nexus. 2 2 por 2. Las tierras básicas que controlas ganan las giras. Te dan 2 5 lords. Gastas temanas solo para jugar costos de X. Old One Eye. Esta carta me gusta mucho. Aparte del arte. 6 6 por 6. Trampul. Las otras criaturas que controlas tienen trample. Cuando esta cosa entra al campo de batalla, pones un 5 5 green tiranido. Un token tiranido verde. Al principio de tu pre-combate main phase, puedes descartar dos cartas. Y si lo haces, regresas a este mono de tu cementerio a tu mano. No más. No más eso. 11 11. Poder por 6 que le da trampul a tus otros monos y puedes regresar a tu mano. Sí. No más eso. Sposis. 0 0 por 1 XX. Revenos. Defender. Cuando entra al campo de batalla, buscas en tu biblioteca por hasta X tierras básicas, las pones en juegos giradas y barajas tu deck. ¿Por qué no? Vamos a quitar todas las básicas de mi deck gastando mana. Therma Grand Swarm. 0 0 por 1 y X. Revenos. Cuando esta cosa se muere, pones 1 1 green tiranido tokens igual a su poder. Terbi Gun. 0 0 por 2 X. Revenos. Tiene trampul. Cuando esta cosa se muere, combate un jugador, pones esa cantidad de 1 1s en este tiranido tokens. Toxicrine. Este monito también está bien bueno. Ridge Death Touch. Las 4 por 4. Todas las tierras tienen las giras y añade su mana de cualquier color y pierden todas sus otras habilidades. Las convierte en tierras de todos los colores, pero ya no tienen habilidades. Como Mesafeed. O como Urborg. Digo, Urborg es irrelevante. Más bien, ya no son pantanos. Entonces, también puede ser relevante. Terent Guard. 3 3 por 3 y X. Revenos. Sacrificas a este monito. Las criaturas que controlas con contadores en ellas, ganan Hexproof e Indestructible. Enfoca. Gracias. Hasta el final de tu turno. Muy bien. Atalan Jackal. 2 2 por 3. Trampul Heist. Cuando esta cosa se dañe combate a un jugador, puedes buscar en tu biblioteca por una tierra básica. Y la pones en un girada y parajar tu baraja. Barajar, barajar, barajar. Está chido. Death Leaper Terror Weapon. 3 3 por 4. Flash. Haste. Las criaturas que controlas que entraron al campo de batalla este turno tienen Double Strike. Ok. O sea, él tiene Double Strike cuando entra. Y si otra cosa entra, también tiene Double Strike. Una saga. The First Tyranic War. Por 5. 1. Puedes poner una criatura de tu mano al campo de batalla si su mana cost contiene X. Si entra al campo de batalla con... Y entra al campo de batalla con un número de contadores 1-1 igual al número de tierras que controlas. Wow. Qué chido. 2. Duplica el número de cada tipo de contador en las criaturas que controlas. Ok. Más chido todavía. Staples de contadores. Gargoyle Flog. 2 2 por 4. Vuela. Al principio de tu End Step. Si una criatura dentro del campo de batalla bajo tu control este turno pones un Tyranite Gargoyle 1-1 azul que vuela. Gilson Starn. Keller Morph. También estamos también buenos. 2 2 por 3. Tiene Guard de 2. Cuando otra fuente que controles hace exactamente un daño a un permanente o jugador. Este mono le hace 2 a ese permanente o jugador. Hay un mame entre los jugadores de comandos de jugar los maguitos que lo gira si hace un daño a algo. Entonces este es el comandante para esos monitos. Malantrou. 2 2 por 3. Vuela. Cuando esta cosa dentro del campo de batalla exilas el cementerio del jugador objetivo. Pones un contador más un mazón en este mono por cada carta de criatura exilada de esta manera. Yay. Voy un cago con patas que se infla. Moloch. 2 2 por 2. Y X. Ravenous. Cuando esta cosa dentro del campo de batalla pelea con una criatura objetivo que un oponente controle. Bueno hasta una. Si esta criatura se fuera a morir este turno exilas. Remover el con patas. Ravenous. 0 0 por 2. Y X. Ravenous. Cuando esta cosa dentro del campo de batalla. La criatura objetivo. Target. Target. La criatura objetivo ataca a un oponente objetivo si puede. Ok. Multiplayer. Shadow in the warp. Encantamiento por 3. La primera criatura que castilla es este turno cuesta 2 menos. Cuando un oponente castilla su primer spell de no criatura cada turno. Esta cosa le hace 2 daños a ese jugador. Daño residual. Bajar costos. Bajar costos. Que podría malversar. Está buena la carta porque sí. Tyranith Haridan. 4 4 por 6. Vuela guard 4. No más. Cuando esta cosa o otro Tyranith 2. Que controla esa línea de combate a un jugador. Pones un Tyranith Gargoyle 1-1 con volar. Tyranith Prime. 0 4 por 3. Tiene Volve. Y las otras criaturas que controlas tienen de Volve. Yay. Winked Hype Tyrant. 4 4 por 5. Flying Haste. Las otras criaturas que controlas con contadores. En ellas tienen Flying Haste. Que vamos a ganar el juego este turno. Porque yo lo digo. Porque todo vuela y porque todo tiene prisa. Sun Trope. 0 0 por 2. Y X Revenants. Flying War 2. Cuando entra al campo de batalla. Le hace X daños a cualquier objetivo. A Remover también. O termina el juego. Mano infinito. Pum. Te mato. Bueno. Matas a 1. Star Storm. X daños a cada criatura. Esto es 0 en presión. Sí. Abundance. Death's Presence. Hardened Scales. Icon of Ancestry. Cinderglade. Exotic Orchard. Game Trail. Temple of Abandon. Temple of Epiphany. Temple of Mystery. Opal Palace. Part of Ancestry. Rock Highlands. Thermorphic Expanse. Stonewood Falls. Muchas montañas. Esta montaña es diferente a la anterior. Ah, no habíamos visto montañas. Esta es la es diferente a la anterior. Sí. Segundo sí. Ah, la cámara no enfoca. Ahí está. Y bosques. Y después de eso tenemos un tazo de Swarmlord. Que no es una carta legal. Es más gruesa. Y lo pueden ver. Mucho más gruesa. Y tenemos tokens de Tiranidos 1-1. Muchos. Y al reverso. Tenemos Gargolas Tiranidas. Y tenemos el Tiranido 5-5 que pone el monito. Y Tiranid Warriors. Este deck pone muchos menos tokens. Bueno. Más o menos. Y el de humanos. Y está bien padre. En mi opinión me gustó más el otro. Pero esta baraja está increíble para la gente que le gusta poner contadores. O rampear sus barajas. Cada carta es única. Les recordamos que esto es una pseudo. No lo vamos a volver a imprimir. Ya veremos qué pasa en el futuro. Gran producto. A pesar de los detractores. Nos vemos en el próximo video. Bye.